Con lo mejor de la tierra, la fruta y lo mejor del cielo, el sol se hace zumosol. Puro zumo de frutas con toda la energía del sol. Zumosol es solo fruta madurada al sol y recolectada en su momento justo. Zumosol, naranja, manzana, tomate, piña y melocotón. Pura fruta de la máxima calidad todo el año. Zumosol, la energía del sol.